Nosotros inventamos la rosa de Guadalupe, es todo lo que te tengo que decir. En los últimos días se ha especulado mucho sobre una posible rivalidad entre Ángel Aguilar y Lucerito Mijares, ambas herederas de reconocidos linajes musicales. Sin embargo, la realidad dista mucho de los rumores, como revela la propia Ángela en una reciente entrevista. Ambas artistas han sido objeto de críticas y comparaciones debido a sus ilustres antecedentes familiares en el mundo de la música. Por un lado, Lucerito Mijares, proveniente de la unión entre Lucero y Manuel Mijares, y por el otro, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, heredera de una larga tradición musical. Cuando Ángela fue cuestionada sobre estos rumores de rivalidad, su respuesta fue contundente. De forma indignada rechazó las acusaciones calificándolas de babosadas. Reconoció el talento de Lucerito, pero aclaró que nunca ha tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Son tonterías, en realidad no la conozco. He visto que tiene un talento increíble y que ha seguido los pasos de sus padres, a quienes admiro mucho. La gente tiende a inventar cosas, pero ni siquiera la he conocido, afirmó Ángela. La joven cantante expresó su molestia por cómo los medios de comunicación tienden a perpetuar rivalidades entre mujeres y a generar noticias negativas. Para ella, es frustrante que intenten crear conflictos donde no los hay. Lo que más me molesta es que los medios intenten crear rivalidades entre mujeres y generar notas negativas sobre ellas. Añadió Ángela, dejando claro que prefiere enfocarse en su carrera y en su música en lugar de enrumbarse en falsas polémicas mediáticas. Para cerrar con el tema, la menor de la dinastía Aguilar bromeó diciendo Pero si nosotros inventamos la rosa de Guadalupe. Como queriendo decir que todos son inventos sin fundamentos de los medios de comunicación. ¿Y usted qué opina? ¿Le gustaría ver a Ángela Aguilar tener un dueto con Lucerito Mijares? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Serrat expone presunta infidelidad de Poncho de Nigris luego de ser retada por el actor. Los detalles en el siguiente video.